Vos que no estabas muy contento con la clasificación, controlaste muy bien el ataque fuerte y firme de Ciarrochi en la primera parte de la carrera y después la estabilizaste adelante. Es difícil explicar que veníamos complicados, la realidad es que veníamos complicados todas las vueltas intentando hacer una diferencia a Marcelo, a punto de irme afuera a cometer un error, así que lo bueno es que andando mal pudimos ganar el sprint, tenemos mucho para trabajar mañana, así que bueno, contento porque una victoria siempre es linda. Imaginabas la primera parte de la carrera así, con un ataque fuerte de Ciarrochi después lo que te decía, no se vio de afuera así tan agresiva la carrera de Ciarrochi en la segunda parte. Las primeras dos vueltas no pensé que me iba a cagar tanto, cada vez que tenía que traccionar con el auto digo, ¿a dónde voy a terminar? Pero bueno, se supo encontrar la estabilidad y nos llevamos este sprint para casa, una semana muy especial, así que le quiero mandar un saludo a mi sobrinito Juan Cruz que la peleó toda la semana y ya está en la casa con los papis festejando. Además de que se la dedicas, mirá lo que tenés para llevarle. Bueno, a Juanchi que no va a entender todavía, esto es para vos que fuiste un león toda la semana y nos alegraste de corazón a estar en casa ahora. Claro que sí, ¿el maestro la miró de Italia? El maestro está viajando, así que le decía paga en el sprint y le decía que fue una estrategia, casi ficaba octavo, así no me pute de antemano. Chao. Chao. Chao.